En el capítulo anterior llegamos a los terrenos de campamento, nos instalamos y conocimos a nuestros equipos. Para que ustedes le lleguen al frío, ¿qué hace? Hay hielo en mi casa de campaña, hielo, hielo en mi casa de campaña. ¿Qué te pareció el frío del primer día? Intenso. Yo temblaba así como una gelatina, estuvo muy frío en verdad la primera noche, pero después se puso más frío. Tenía medias también de frío, o sea, dormía con tres abrigos y como que era así el frío me ganaba. La primera noche yo me levantaba como cada media hora así, temblando. El segundo día aquí en el MUT, como ya ven, hace calorcito, o sea, está fresco. Aquí he encontrado dos dominicanos. Yo no dormí, yo me despertaba cada media hora congelándome y haciéndome así en el sleeping. Yo sentía que mi cuerpo estaba desarmando. Malísimo, pero igual. El segundo día era el Día Internacional y durante toda la mañana, cada delegación se dedicó a decorar y organizar un espacio designado para representar a su país. Y a las dos de la tarde comenzó oficialmente el Día Internacional. Empecemos por mi país, República Dominicana. En nuestro stand dominicano teníamos dulces típicos, habían seis varías diferentes de dulces. Hicimos una dinámica bailando, o sea, si tú bailabas merengue con alguna de las personas que estaban dentro del stand, te regalaban un llavero, había también caretica de carnaval. Y por fin me decidí a visitar otros stands, aunque de vez en cuando volvía al de República Dominicana. El Día Internacional era como que con cada paso que dabas, ibas a un país diferente. Porque en un stand tenías la comida picante de algún sitio, luego tenías unos dulces deliciosos, o te ponían a hacer juegos típicos de cada país que nunca podrías lograr. Y el primer país que visité fue Paraguay. ¿Quieres probar algo? Son dulces. ¿De qué es? De batata. De batata. De batata. De metoí. Dime, dime. Se llama Caí Ladrillo. Está en Guaraní. Los días de frío son muy pocos. Si componerle tres días no me hace frío, y después todo el tiempo es calor. Y luego fui a Guatemala. Con un solo aprecio de la suerte, tienen que ser tres nudos. Los primeros dos son deseos. Y el último, ¿ya te levantas? Sí. Sí. Y seguimos con El Salvador. Es bien rico. Normalmente se toman como con café o con chocolate. ¡Algo! ¡Algo! Laura. Joao me buscó para probar los dulces brasileños. ¿De plátano? De plátano. De plátano. Muy bueno. ¿Cómo es el sabor? Sabía a mangú con azúcar. Sabe a plátano. ¿Me gustó? Está muy bueno. Tenemos unos parecidos. Sí, esto es de coco. ¿Probaste la dulce dominicana? ¿Tienes? Sí, sí. Probado. Mucho. Muy buenos. Muy, muy. Todos los dulces son muy buenos. Lo más rico. Me fui para Costa Rica. Estos son moriritos. Son como caramelo. Un poco de leche. Llegué a Panamá. Hay un compañero que anda por aquí. A ver, ¿qué me dicen de Panamá? Panamá es el puente del mundo corazón del universo. Los invitamos a todos a Panamá. Y el mascot R. ¡Wow! Robert R. La siempre lista, le dicen. Y fui para Honduras. Como había tanta gente, decidí volver más tarde. Y cuando volví, había un valiente probando el picante hondureño. Al principio va a parecer que no pasa nada. Que todo va bien. Llega un punto en que 5, 10 segundos después, va para arriba. Está tranquilo, está tranquilo. Está empezando a subir la temperatura. Hablando de picante. ¿Qué es? ¿Quieres intentarlo? No, no. Ahí no, ahí no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, ya es valiente, échale mucho. ¿Qué es? Sí, pica, ves. Argentina. Ah, ¿por qué? ¿Puedes, puedes, puedes? ¿Para que tengo otra cosa? No, sí, pica, ves. ¡Ay! Sí, pica, no. No, 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 no. Por eso, no. ¿Este es la barriga? ¿Toy un show up? ¡Sí, pica! ¡Sí, pica! ¿Y qué tal el picante mexicano? Bueno, picante. Hay más fuerte todavía. No, que viva, me trajimos. Pero ya no le trajimos más. Pruébalo. No, gracias. Te lo recomiendo. ¿Pero me estás en cuotirías? ¡Pruébalo! ¿Y esto? Ahora esto es para la apuesta. Esto es para la apuesta. ¿Cuánto van a apuntar? Me fui para Bolivia. No, no, no. 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 Y me encontré con Argentina. ¿Y usa de leche? ¿Dónde está? Frutos secos. Mandé. Claro. El número uno. Me esperamos en el próximo Mood 2021 en Argentina. Me dijeron por ahí que ahora es en el 2022. ¿Qué onda, che? ¿Y me va a salir a República Dominicana? Sí, estoy pensando mañana en el próximo viaje. Y me están asesorando. Ah, perfecto. Y es lo que voy a hacer. Esto lo hacemos, po. Esto es un pilón, pa' majar, pero pa' majar. Y decidí irme a Chile. Perfecto. Ahora, si gira es muy complicado que toque. Y la idea es eso. La idea es la del año pasado. El campamento de Copa en 2018. Vale, dale. Siempre que quiero dar el ejemplo, me falla. Ahí está. Luego fui a Uruguay. Salsichón de chocolate. Tiene chocolate, galletitas y un cerebro. También pasé por Nicaragua. Son rosquillas de maíz y queso. Son bienes salidas. Llegué a Ecuador. En dos años más vamos a cumplir 100 años de Scouts en el Ecuador. Al principio era como una renaza que en todas las instituciones públicas y privadas existían un Scouts. Hoy en día ya no hay esa lengua. Y me encontré a Aníbal en Colombia. Tengo dulcecito de café y tengo súper coco, pero esto se me acabó. Y en Perú nuestro amigo mexicano quiso pasarse de la raya con picante peruano. Va a probar charapita. Un mexicano va a probar un picante peruano. Un mexicano va a probar un picante peruano. Es lo más picante que hemos traído. Charapita. Pero como eres mexicano tengo más tres. Charapita. 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 Ya comiste uno. Charapita. Va, va el segundo, va el segundo. Segundo. En total, Ángel se comió seis charapitas. Este es el resultado. Aunque busqué por todas partes, no encontré lo que grabé de Venezuela, pero sí grabé esto. También estaban otros países como Arabia Saudita, Taiwán, Canadá y Australia. Ese día celebramos juntos nuestra hermosa y diversa cultura latinoamericana. También me explicaron por primera vez que era un mate. Y lo probé. Es como si fuera un té, una infusión, no sé. Pero tú no lo dejas ir y después te lo bebes, sino es ahí mismo. Y a mí me encantó el mate, en verdad. A ver. Voy a probar el dulce. A ver, dale. Me encantó, me encantó el mate, pero esta pausa es para esto. No se toca la bombilla. No se toca. No se toca. No se toca. ¡Guau! ¡Está buenísima! Sí me gusta más que el amago. Esa noche se presentaron las actividades artísticas de cada delegación. Y después de este video, se subirá una recopilación de estos espectáculos. En el próximo capítulo, día de turismo para algunos y día en la enfermería para otros. Para ver los próximos capítulos, suscríbete al canal de YouTube de Scouts Dominicanos y activa la campanita de notificación. Síguenos en nuestras redes sociales. Muy feliz. Gracias por ver el video